La actualidad es noticia Y las noticias están JJRD32 El tiempo tuvo mal jugador El tiempo tuvo trabajo Pero nosotros jugamos un poquito más que los jugadores Un poquito más 5 jugadores más Se montaron 5 jugadores Ya lo que le jugué 33 Solo Hugo, solo Hugo Dale, dale, dale El viernes jugamos Ahí quedó encima ¿No firmó? No, no, no Rico, entonces Entonces, por insultos Para que lo hagáis tú mismo ¿Ya? ¿Tú lo conocías? Sí, sí, sí Así que para que lo hagáis el fórmulo Ahí los fórmulo Ahí los fórmulo Dale toque, dale toque Dale, pues hay 10 no Salo, 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 salo 10, pues 10, pues 10, pues 1 cada 1 10 blancos, ¿cierto? 10, pues 10, pues, viste A Oye, caen Tomás rico, ¿no? Guau, guau. Economic Vamos a la otra, vamos a la otra, ya pasó ya, dale, dale, dale. Gonzalo, fue el pelotazo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, pues! 1 cada 1 excelente, 1 cada 1, mira 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 1, mira 1 cada 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 1, 1 cada 1, mira 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 1, mira, 1 cada 1, mira 1 cada 1, mira, 1 cada 1, mira 1 cada 1, mira 1 cada 1, mira 1 cada 1, mira 1 cada 1, mira, 1 cada 1, mira 1 cada 1, mira, 1 cada 1, mira ¿Cuántos son 25? Ah, 30. ¿Cuántos son 25? 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Se acabó ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Está pasando! ¡Bien, bien, bien!